Música Los titulares de TVO Noticias, emisión estelar, El Salvador desplegó un contingente de más de mil policías y oficiales de migración para reforzar las principales fronteras y puntos ciegos. Por el delito de estafa, fueron capturados dos jóvenes en el departamento de Morazán. En Intipucá, un hombre fue asesinado la mañana de este día por sujetos desconocidos. Un hombre fue asesinado con arma de fuego en Cantón La Puerta. El cuerpo de una mujer fue encontrado esta mañana al interior de un pozo en Morazán. Toda esta información te la presentamos en la emisión estelar de TVO Noticias con Ana Lara. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a TVO Noticias en su emisión estelar. Iniciamos conociendo la información. Y la Asamblea Legislativa aprobó un esfuerzo presupuestario de 10.2 millones al Ministerio de Salud. La titular del ramo detalló cómo serán invertidos los fondos. La titular de salud se mostró satisfecha con el refuerzo presupuestario que servirá para finalizar el presente año que aprobó ayer la Asamblea Legislativa. La cartera recibirá 10.2 millones de dólares y ello será distribuido de la siguiente manera. 9 millones son para medicamentos porque nuestra prioridad ahorita es que no haya nuevamente desabastecimiento y que se mantenga el cuadro básico completo. Entonces, para eso va reorientado. Y el otro 1.2 va para la contratación del personal que, como ustedes han visto, hemos tenido a bien contratar mil personas bajo la figura de servicios profesionales de salud, como debe de ser. No como se ha hecho en el pasado, como debe de ser, para que nos ayude y nos colabore, trabaje los fines de semana, que es cuando se saturan las emergencias y nos disminuye el personal. Por el tema este de la ley de residentes e invernos, se nos disminuye el personal en fin de semana, en feriados y festivos, y se ve saturado. Y ya no queremos ver a los pacientes sufriendo ese drama y tampoco queremos ver al personal de salud saturadísimo. Porque es triste ir a ver a médicos internos y médicos residentes haciéndose cargo de 200, 300 pacientes. Ana Orellana Bendex también se refirió a la decisión de la Fiscalía General de la República de investigar exhaustivamente el robo de medicamentos que fue denunciado a principios de la presente semana. Los medicamentos son parte del proceso vital de recuperación de la salud de los pacientes, ¿verdad? Y en la cartera del Estado vienen de los impuestos de ellos mismos y que se estén robando y se estén comercializando y de forma ilegal e ilegítima y en las peores condiciones, en un bus, en un mercado. O sea, no tiene sentido, hay que investigar, eso es un hecho, es un delito contra la salud de la población. Entonces tenemos que investigarlo, me parece correcto. ¿Hay documentación por parte de ustedes, información? Ahorita tenemos nada más lo que ha puesto la DNM, nosotros estamos recabando información porque no queremos ser irresponsables. Dijo que están recabando más información pues no quieren ser irresponsables y serán las investigaciones quienes detallen sobre el particular. La ministra de Salud lamentó el sistema dañino que heredaron donde hasta para la entrega de medicamentos para los hospitales persiste la burocracia. Un sistema en el que no se le pone orden a los laboratorios para que nos entreguen en fecha los medicamentos, un sistema donde no tenemos una unidad de gestión de medicamentos, un sistema donde no hay una vigilancia como debe de ser de resguardo de insumos y de medicamentos, un sistema donde no se le da un trato digno, ¿verdad? a los pacientes. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Seguimos conociendo más información. El subsidio que reciben los empresarios del transporte público será analizado su continuidad o no para el próximo año. El gobierno inclusive analiza que este sea focalizado. En la actualidad, los buses reciben 400 dólares mensuales por unidad en concepto de compensación y 200 dólares los microbuses. Esto no obstante podría cambiar el próximo año, reconoció el gobierno del presidente Nayib Bukele. El tema de subsidio, nosotros lo estamos estudiando, es un tema que se ha estado gastando dinero, de hecho se gasta más o menos 40 millones de dólares al año en tema de subsidios. Nosotros lo estamos estudiando, eso no significa que se vaya a quitar ni tampoco significa que se vaya a continuar. Obviamente ahorita todo sigue igual, todo sigue igual, no hay ningún cambio, queremos aclarar eso, pero sí es un tema que hay que verlo, hay que analizarlo. La respuesta del sector empresarial no se hizo esperar y hablan de liberar tarifas si se elimina el subsidio. Por lo menos si nos quitaran el subsidio, nosotros tendríamos que tener una liberación de tarifa, vea, la cual por lo menos tendría que andar por unos 35, 40 centavos, lo que es el transporte en autobuses en el ANS de San Salvador y a la vez el sector microbuses tendría que andar por unos 50, 60 centavos, vea, evaluando lo que es el costo de mantenimiento general, vea, y allí pues quien sería afectado sería la población. Entonces yo le pediría a las autoridades, al señor presidente que evalúen bien. El gobierno analiza además la focalización del subsidio que se entrega a los empresarios del transporte público. Por ejemplo, buses que de verdad estén circulando, ¿verdad? No se le va a pagar a buses que no estén circulando actualmente. No es posible que una persona pueda tener 13 buses y se pague subsidio por 6 buses que están guardados. Eso sí no puede pasar. Entonces todo esto se está estudiando y se está analizando. Nosotros como BASEM estaríamos de acuerdo ya que el subsidio pues tendría que ser focalizado, vea, darle al que trabaja y al que no, pues, lamentablemente no tiene derecho porque no opera. En la Asamblea Legislativa también existen varias iniciativas para la no continuidad del subsidio, pero no se habla si esto provocará un aumento al pasaje. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Con esta información damos paso a nuestra primera pausa comercial. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook TVO Canal 23 Salgado, Twitter arroba TVO Canal 23, YouTube TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. Hablemos claro con Will Salgado. Hablemos claro con Will Salgado. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana. Donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes. Farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonizalo por TVO Canal 23, señal abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Estamos de regreso con más información en TVO Noticias. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la eliminación de la partida secreta menos la de su organismo de inteligencia. Tras la firma de una carta de cooperación con la Unión Europea, donde se compromete a no cometer los errores de los gobiernos de ARENA y el FMLN, que desviaron fondos para sus propios beneficios e intereses. La carta de entendimiento fue firmada por el titular de Hacienda y la representante de la Unión Europea. El Salvador se compromete a utilizar correctamente los fondos de cooperación, financiamiento y préstamos de los organismos internacionales. No me atrevería a decir que es el más grande, pero es uno de los más grandes cooperando que tiene El Salvador. Recuerden que la Unión Europea coopera como Unión Europea, pero también coopera en sus países miembros. Recimos cooperación de Alemania, recimos cooperación de España, recimos cooperación de Francia, etc. En ese marco de ese compromiso, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la eliminación de la partida de gastos reservados de la presidencia, dando cumplimiento a otra de sus promesas de campaña. Entonces todos los gastos que va a tener casa presidencial son gastos públicos. Los vamos a eliminar en nuestro primer presupuesto que se va a presentar el 30 de septiembre, que ya no va a llevar esa partida. Agregó que solamente se mantendrá secreta la partida del organismo de inteligencia del Estado, OIE. La diferencia es que no es información pública, evidentemente, pero van a haber mecanismos de auditoría. Sí dejó claro que su gobierno no desviará el dinero de las cooperaciones, como lo hicieron los gobiernos de Francisco Flores de Arena y Mauricio Funes del FMLN. Tenemos el infame caso de los fondos de Taiwán, por ejemplo, que venían para apoyo a los terremotos y terminaron en las cuentas de un partido político. El primer gobierno de la FMLN, el gobierno de Mauricio Funes, se transfirieron fondos de la cooperación europea para gastos reservados de la presidencia. La Unión Europea se mostró satisfecha por la transparencia de este gobierno y apoya las auditorías al uso de los fondos para evitar los despilfarros y la corrupción y anunció la donación de fondos para apoyar el plan de seguridad y control territorial. Soy muy contenta hoy día, señor representante, para decir que yo tengo esta confianza y que podría proponer desempulso de 22 millones de euros para apoyar su política social y de seguridad ciudadana. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Seguimos conociendo más información. Y por el delito de los jóvenes en el departamento de Mauricio. A través de órdenes administrativas fueron detenidos estos jóvenes en San Francisco, Gotera. Por el delito de estafa, en contra de los señores Cornelio Vladimir Rodríguez Lazo, de 18 años de edad, y Ángel Gabriel González Turcios, de 19 años. Ambos residentes en el municipio de Santa Rosa de Lima, del departamento de la Unión. El pasado viernes los implicados fueron capturados en flagrancia. Luego de ello, las investigaciones iniciaron. Fue así como el jueves 12 de septiembre enfrentaron la audiencia inicial y el juez encargado los dejó en libertad. Sin embargo, la Fiscalía General de la República emitió órdenes que los vinculan a otros casos de estafa. Sin embargo, ya venían siendo trabajados con anterioridad por el departamento de investigación de la delegación. Y de ahí después se procedió, luego que ellos quedan en libertad, a leerles ya órdenes administrativas giradas por Fiscalía, por el mismo delito de estafa, pero en perjuicio de otras personas. La policía detalló la forma en que estos jóvenes engañaban a sus víctimas. Ofrecían medicina a algunas personas y de hecho también pretendían entregar cierto tipo de materiales, decían. Habían recogido así, aprovechándose de la, quizá de la inocencia podríamos decir de algunas personas. Habían ya, tenían ellos recolectado cierta cantidad de dinero, nada despreciable. Y producto de eso, pues, algunos se manifestaron, tal vez con desconfianza, llamaron a la policía. Y fue así como se hizo presente al lugar la patrulla, verificó el hecho y procedieron a la detención en ese momento. Cornelio Vladimir Rodríguez Lazo, de 18 años, y Ángel Gabriel González Turcios, de 19, ambos residentes de Santa Rosa de Lima, ahora deberán responder por los delitos que se les imputan. La policía asegura que las investigaciones continúan y que se les sigue la pista a otras personas que se presume están también ligadas a este tipo de delitos. Con imágenes de Eric Rivera para TVO Noticias, Nelson Rivera. Ahora pasamos a conocer otra información. El Salvador desplegó un contingente de más de mil policías y oficiales de migración para reforzar las principales fronteras y puntos ciegos. El gobierno reforzó a partir de ayer la seguridad en las diferentes fronteras del país, con 800 policías y 300 oficiales de migración que trabajarán en el combate contra la trata, el tráfico ilegal de personas y el contrabando ilícito de mercadería. Cada unidad de estas patrullas establecerá puntos de control en los pasos y límites territoriales, incluyendo los pasos ciegos con países vecinos del llamado Triángulo Norte. El ministro de Justicia y Seguridad dijo que cada unidad conformada por tres oficiales migratorios y dos policías establecerán puntos de control en los puntos ciegos y límites entre los países que conforman el Triángulo Norte. Para esta misión se les están asignando nuevos vehículos todoterrenos equipados como radiopatrullas. Tendrán herramientas tácticas y tecnológicas como drones para un mejor alcance visual en sus controles. El director de la policía dijo por su parte que el papel de las patrullas fronterizas será diferente al trabajo que realizan las de Estados Unidos y México. Estas patrullas no es para ir a entorpecer la libre circulación, la libertad de tránsito, sino que es para proteger y asegurar los lugares fronterizos. No es para ir a dañar, para ir a obstaculizar. Las personas migran de diferentes formas, unos de forma legal y otros de forma ilegal. Esto fortalecerá las operaciones contra el contrabando, intensifica la verificación del transporte comercial y control de tráfico de personas víctimas de flagelos en perjuicio de la humanidad. El equipo tecnológico fortalecerá las operaciones contra el contrabando, intensificará las verificaciones del transporte comercial y el control del tráfico de personas víctimas de flagelos en perjuicio de la humanidad. Y serán desplegadas en las chinamas y la hachadura en Aguachapán, Anguiatú y San Cristóbal en Santa Ana, el Poy en Chalatenango, el Amatillo en la Unión y en los diferentes puntos ciegos existentes. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Ahora la invitamos a poner mucha atención. Duranturcios Almacenes puedes encontrar la motocicleta marca Vallad Tipo Discover 125, que es ideal para recorrer largas distancias, lo que una de sus principales características es su estabilidad al manejarla y super económica en combustible. Encuéntran en los Duranturcios Almacenes, en San Miguel, la Unión Gotera y Santa Rosa de Lima. Enseguida volvemos con más información de su interés. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador, para todo el país y los hermanos lejanos, sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, arroba TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. Hablemos claro con Will Salgado. Hablemos claro con Will Salgado. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes, con Buenos Días Oriente. Qué bueno que sigan sintonía con nosotros. Continuamos. Y en Intipucá, un hombre fue asesinado la mañana de este día por sujetos desconocidos. En un predio baldío del caserío El Cabolotillo del cantón El Carao de Intipucá, en la Unión, esta mañana fue asesinado con arma de fuego un hombre que realizaba trabajos de reparación de unos postes en donde realizó la siembra. En el cantón El Carao y el caserío El Cabolotillo, se hizo el rastreo y donde se encontró una escena donde una persona, sexo hombre, que respondía el nombre de Rogelio Jiménez Rabia, de edad de 34 años, quien se dedicaba a labores agrícolas, se encontraba realizando reparaciones en un cerco de una propiedad, cuando a esa hora se le aproximaron un grupo de sujetos armados, los cuales le hicieron varios disparos y le produjeron lesiones en la cabeza, lo cual le produjo la muerte. El ahora fallecido respondía al nombre de Rogelio Jiménez Rabia, de 34 años de edad, el cual era un agricultor de la zona y, según el oficial de servicio, ya contaba con un antecedente penal por homicidio. Según esta persona tiene un reporte que había estado procesado por un delito de homicidio hace unos años, pero en el lugar delinque la agrupación criminal Mara Salvatrucha, entonces hay un indicio que pudieran ser ellos los que hayan realizado esta acción, debido a que esta persona ya se había retirado de estas agrupaciones y, según los familiares, pues ahora estaba asistiendo a una iglesia y ya no se involucraba en este tipo de cosas. Hasta el final de la nota no se reportaban capturas y no se tenía una idea del posible móvil de este hecho, que era el segundo registrado en el Departamento de la Unión. Con imágenes de Alfredo Hernández, informó para TVO Noticias, se emergieron. Y en más hechos violentos, el cuerpo de una mujer fue encontrado esta mañana al interior de un pozo en Morazán. En el lugar conocido como el Triángulo del Cantón San Jacinto, límite departamental entre Morazán y San Miguel, la Policía Nacional Civil custodiaba una escena de homicidio en horas del mediodía. Lo que se entiende es que el esposo de esta persona se manifiesta de que ella salió a lavar en horas de la mañana, el día de ayer y hasta la fecha que no se había encontrado. El pozo estaba ubicado en una zona totalmente rural, donde se tuvo que caminar varios minutos para llegar a la escena. Mira, este hecho es en lo que se menciona, aquí está una persona en un pozo, es en el Cantón San Jacinto, jurisdicción de San Miguel. Es un límite entre San Miguel y Morazamba. En ese lugar, pues siempre no podemos hablar de que pandillas estén en el lugar, sino que sí hay presencia de algunas estructuras criminales que en el lugar siempre se mantienen. Rosa Minta Granados, de 46 años, fue identificada a la fallecida. Extraoficialmente se conoció que la víctima fue privada de libertad ayer por la tarde y fue hasta el día de hoy que su cuerpo fue encontrado. Luego de varias horas de trabajo en el pozo, el cuerpo fue sacado en espera de medicina legal para que hiciera el levantamiento respectivo del cadáver. Las hipótesis en este caso no están del todo claras. Mientras tanto, la Policía Nacional Civil investiga para determinar con exactitud lo que ocurrió en esta zona. Con imágenes de Eric Rivera para TVO Noticias, Nelson Rivera. Además, un hombre fue asesinado esta madrugada por sujetos desconocidos en el departamento de La Unión. La madrugada de este día en Cacerío, el berrinche del cantón Loma Larga de La Unión, se registró una escena de homicidio donde sujetos desconocidos ingresaron a la vivienda de un hombre, dándole muerte a unos metros de dicho lugar. Una persona fallecida en el cantón Loma Larga. Entonces, pero no nos daban ningún lugar específico, por lo tanto anduvieron caminando en busca de eso, se tardaron como una hora en dar con la escena. Es así como a esa hora se verifica que era cierto lo que nos estaban reportando y nos reportan una persona fallecida de sexo hombre y que presenta lesiones producidas por arma blanca en la cabeza. El ahora fallecido, quien respondía al nombre de Daniel Antonio Guevara Hernández, de 26 años, quien fue atacado por sujetos desconocidos con arma blanca, murió al instante. Esta persona hace como 15 días había salido del centro penitenciario y donde había estado procesado por agrupaciones ilícitas. Y siendo que este día, en horas de la madrugada, ingresaron a su vivienda tres sujetos con vestimentas oscuras, tocaron la puerta y dijeron que eran autoridades, a lo que las personas les abrieron la puerta y dejaron amarrado al padre de familia y se llevaron al hijo con rumbo desconocido, encontrándose quizás como unos 30, 35 metros de la vivienda, donde le habían dado muerte al parecer con un arma blanca, al parecer córbova. Al padre del fallecido lo dejaron atado mientras ejecutaban a su hijo. Las autoridades ya realizan la respectiva investigación para conocer el paradero de estos hechores. Con imágenes de Alfredo Hernández, informó para TVO Noticias, El Mergirón. Con esta información damos paso a nuestros anunciantes. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador, para todo el país y los hermanos lejanos, sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, arroba TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. Hablemos claro con Will Salgado. Hablemos claro con Will Salgado. Lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana. Donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes. Farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Continuamos con más información en TVO Noticias, emisión estelar. Un hombre fue asesinado con arma de fuego en Cantón, La Puerta. Un hombre fue asesinado con arma de fuego por personas desconocidas en la zona del caserío La Limonera de Cantón, La Puerta de San Miguel. Es privada de libertad en lo que es en Cantón, La Puerta. Desplazamos inmediatamente el personal que tenemos en el sector y posteriormente confirman que tenemos a una persona fallecida del nombre Héctor Iván Moreira Bernal, de 39 años. Esta persona pues reside también en el mismo caserío, en el mismo caserío de Cantón, Cantón, La Puerta. El hecho de este homicidio se dio en lo que es en el caserío La Limonera del mismo Cantón, La Puerta. Este, tenemos que, fue por arma de fuego. Según versión de las autoridades de la corporación policial, a la víctima la sacaron a pocos metros de la vivienda para arrebatarle la vida. Pues varios sujetos llegaron, vestidos de negro y sacan a la persona y la llevan y luego le dan muerte. Casi similar a la persona que fue también asesinada en horas anteriores ahí, en ese mismo sector. O sea, fue aliada y murió en el hospital. Tal vez no es el mismo operante, pero sí estaban, digamos, personas pues vestidas de negro, al lugar lleno, la privan de libertad y luego le dan muerte. La policía desconoce el móvil de este homicidio que se generó en horas de la madrugada, por lo que continúan con las investigaciones de este hecho violento. Con imágenes de Gerson Fuentes, El Cisometa, TVO Noticias. Ahora cambiamos totalmente de información. Y un grupo de con nacionales que residen en los Estados Unidos, Europa y otros países del mundo, llegaron a la Asamblea Legislativa a solicitar dos reformas al Código Electoral para poder participar en los próximos comicios y que establezca el Departamento Número 15. Estos representantes de la diáspora dicen que ya no quieren que los vean como los enviadores de remesas, sino como salvadoreños que participen en la política del país. Por eso estamos proponiendo el voto electrónico y también estamos proponiendo que nos hagan partícipes de la vida política del Salvador, así como nos han hecho partícipes de la vida económica de este país. Tenemos el derecho, como cualquier otro salvadoreño que resida en el país, estamos pidiendo poder tener representantes afuera de nuestras fronteras, que sean de afuera de nuestras fronteras, que puedan entender las necesidades que tenemos en el exterior. Porque vivamos afuera no quiere decir que no tengamos necesidades. Hay muchos compatriotas que ni tan siquiera son legales en los países donde residen y no hay nadie que esté velando por los intereses de ellos. Los con nacionales piden espacios y se cree el departamento número 15 y de esa forma poder elegir a cinco diputados representantes de las comunidades de los salvadoreños en el exterior. Por ejemplo, se muere alguien, ¿cómo repatrian ese cuerpo? La gente anda haciendo carnes asadas, recogiendo dinero en cajitas y nadie mira por el consulado no puede ayudar, Cancillería no siempre va a estar ahí, no hay nunca nadie que pueda decir los salvadoreños no pueden votar bien, los salvadoreños no tienen todas las prestaciones para poder regresar al Salvador. O sea, nadie mira esos problemas, no se trata solamente de dinero, sino que de necesidades básicas. Esta ley tiene la bondad de poder pasar de la modalidad de voto postal a la modalidad de voto electrónico, incluyendo la posibilidad de que se pueda hacer de carácter presencial en los consulados siempre y cuando se utilice una modalidad de tipo electrónica. Para garantizar los temores, que no existan los temores de los partidos políticos, en la ley se está estableciendo que cualquier modalidad electrónica que se vaya a utilizar debe de garantizar, tal como lo están haciendo ya en otros países, tal como México, que este sistema garantice la secretividad del voto, que la persona que vota sea quien dice ser la que está votando, que se garanticen los datos personales de la persona. Este grupo de salvadoreños en el exterior es apoyado por la Iniciativa Social para la Democracia y dicen que ya no quieren el antiguo sistema de votación, sino la modalidad electrónica que utilizan otros países. Y la asignación de cinco escaños a esa circunscripción del exterior a efecto de que la comunidad del exterior pueda votar por sus propios diputados, por sus propios representantes y que puedan tener quien defienda y promueva los intereses de la diáspora salvadoreña. La comunidad que está acompañando, la delegación de la Iniciativa Hermanos Cercanos. Las dos iniciativas presentadas recibieron el respaldo de los grupos parlamentarios quienes deberán discutir esa posibilidad. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Ahora pasamos a conocer otra información. El Inframes realizó una actividad en sus instalaciones con motivo del cierre de la Semana Cívica y están listos para el desfile de independencia. En el Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Celaya se llevó a cabo el cierre de la Semana Cívica, con la cual también se afinaron los últimos detalles para el desfile este 15 de septiembre en Santa Rosa de Lima. Sí, este día, pues, como les he dicho, cerramos la Semana Cívica dedicada a El Salvador. Hemos dado a conocer el valor, hemos hablado de lo que significa cada uno de los símbolos patrios. Se les ha dado a conocer las indicaciones de cómo deben desarrollarse las actividades planificadas para el 15 de septiembre. Bueno, este día en el cierre de la Semana Cívica se ha desarrollado todo. Para desarrollar la Semana Cívica, el Ministerio de Educación planifica el orden de países centroamericanos y los valores correspondientes a cada día. El Ministerio nos gira una circular donde nos dice cuál es el país que se tiene que celebrar, el bien que debe celebrarse y el valor que debe tratarse para ir también educando a nuestros alumnos y dándoles a conocer, pues, algunos tips de cuál es el ciudadano que se quiere hoy en día. El director de la institución habló de la preparación que han tenido con los estudiantes para brindar un buen espectáculo a la población que asista al desfile. Un día esperado por todos, hasta para los servidores, porque es el deber cumplido. Después de que se termine el desfile, nosotros nos sentimos muy satisfechos. Desde ya yo me he quedado hasta muy altas horas de la tarde con los jóvenes que están preparándose y me pongo a pensar que vale la pena todo este sacrificio que nuestros alumnos hacen cuando la comunidad de la ciudad allá nos colabora dando la oportunidad para que ellos desarrollen muy bien esas actividades que ellos han trabajado, que han planificado y que pretenden demostrarlas para deletar a la comunidad y lógicamente, pues, para celebrar estos 198 años de independencia. Bonilla espera cumplir con la expectativa de los espectadores, confiando en el buen trabajo que han demostrado los estudiantes del Infravens. Con imágenes y edición de Gerson Fuentes para TVO Noticias, Judith Molina. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores. En breves minutos regresamos con más información. Hablamos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las ocho de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador, para todo el país y los hermanos lejanos, sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado, Twitter, arroba TVO Canal 23, YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. el Código Canal 23, el Código Canal 24, Jrozcoentially grande el Código Canal 4, прик�ANTes Town 4, en todas las redes sociales. yo no he estado en todo el enfo, el Código었어요 Valnetо, en todas las redes sociales. Y一下, junto a San Salvador, el Código Canal 24, y acd après 1500, y acd contrôle a mangeстр sickle, El Código Canal 24, Música Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Música Música Es un placer informarles, continuamos con más. En Usulután se dio por inaugurado el nuevo hospital Orellana, para un mejor servicio en salud con atención personalizada y eficiente con médicos especializados. Música 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 de salud. Los representantes de la Unidad de Salud Familiar Comunitaria de Jocoro está trabajando en coordinación con docentes de centros educativos del municipio, impartiendo programas a los estudiantes sobre temas de prevención y salud reproductiva. Como Ministerio de Salud nosotros contamos con programas dirigidos a poblaciones claves como adolescentes, a embarazadas y a mujeres en edad fértil. Dentro del programa adolescente nosotros contamos con club, círculos educativos de adolescentes, con los recorridos participativos, todos ellos van enfocados a educar y promover la prevención del embarazo en adolescente, ITS en adolescente, tener buena nutrición en los adolescentes, esto se desarrolla en los centros escolares. Entre las temáticas está el club de círculos, técnica que permite al estudiante participar y adquirir la información de una forma más completa y eficaz. Se aborda como hay cinco mesas de trabajo, una mesa se llama salud mental, tenemos la mesa de uso correcto del condón, prevención de ITS y le vamos dando temas de acuerdo a la necesidad que encontramos en el centro escolar. Cada mesa es atendida por un proveedor de salud, ya sea una enfermera, un médico, el odontólogo, un promotor previamente capacitado que desarrolla esa mesa con temas para los adolescentes. Entonces los mismos adolescentes hacen un círculo y van pasando de una mesa a otra mesa hasta que finalizan y luego se hace un recuento de las dudas, se aclaran, se solicitan temas y ellos nos siguen aportando. Con este tipo de programas buscan concientizar a los estudiantes sobre los riesgos que conlleva una relación sexual irresponsable, creando en los jóvenes un compromiso con su cuerpo y el de los demás. Con imágenes y edición de Erick Rivera para TVO Noticias, Judith Molina. Además en el municipio de Ereguayquín en Usulután cuentan con un nuevo jefe en el puesto de la Policía Nacional Civil. El nuevo jefe del puesto policial en el municipio de Ereguayquín en Usulután asegura que dará continuidad al trabajo realizado por su antecesor y todo lo relacionado en el área de seguridad y programas preventivos. Continuar con el trabajo, el trabajo de seguridad ciudadana, que es lo que nos corresponde pues digámoslo constitucionalmente, ¿verdad? Es el mandato constitucional, la labor de seguridad ciudadana. Cumplir con las órdenes que emane nuestra institución y pues apegarnos a todo procedimiento, ¿verdad? Que personas que estén fuera de la ley, tratar de hacerla llegar, capturar a delincuentes y pues siempre con el respeto a los derechos humanos que es nuestro deber, ¿verdad? Asegura que ella se reunió con representantes de los sectores sociales y algunos líderes comunitarios. Realmente cuando llega un jefe pues hay que ver ahí cómo está la situación, como le digo principalmente la situación delictiva, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? A atacar directamente a la delincuencia, golpear a la delincuencia. Ese es el trabajo nuestro, personas que pues tengan orden de captura, personas que trafican con droga, capturar a las personas y llevarlas ante las autoridades competentes. En primer lugar salió a recorrer todo el municipio ubicando algunos puntos estratégicos que requieren de mayor presencia policial. Ya estuvimos conociendo acá el municipio, ya nos reunimos con el alcalde municipal, ya tuvimos una primera reunión pues para poder él plantear también su trabajo, ¿verdad? Que pues como alcalde le corresponde y nosotros como policía, ¿verdad? Hacer lo que nos toca. El nuevo jefe del puesto policial del municipio de Ereguayquín llega con la misma disposición de trabajar con todos los sectores sociales de ese municipio, siempre con los alineamientos que le corresponde a la Policía Nacional Civil. Con imágenes y edición de Edgar Chávez para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes. Con esta información damos paso a nuestra siguiente pausa comercial. Hablamos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos, sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, arroba TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¡Suscríbete al canal! Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes. Farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Llegamos al final de la información. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!